Code Choco te desea en esta Navidad Code Choco te desea felicitar Deseando lo mejor en esta Navidad Desarrollo ambiental sostenible Code Choco Amigos todos de la mano en esta Navidad Promoviendo el desarrollo con la comunidad Llegando lo mejor en esta Navidad Code Choco te desea feliz Navidad Code Choco te desea a todo el pueblo chocuano Y en especial a las mujeres negras, indígenas y campesinas Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo Lleno de oportunidades y desarrollos terribles a las subregiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!